El Salvador no cuenta con entornos que promuevan la investigación, desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, sumado a los bajos factores habilitantes que permitan la implementación de esta tecnología. De acuerdo con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, el país sufriría de limitaciones estructurales, políticas y económicas que estarían dificultando los avances de la IA, posicionando al territorio por debajo o cercano al promedio regional. En cuanto a infraestructura, El Salvador figura con apenas 34.34 puntos en el índice, lo que implicaría que no cuenta con las condiciones óptimas para adoptar la inteligencia artificial, pues debe contar con gran número de servidores de alta capacidad de almacenamiento de datos, con acceso y cultura de nube, computadoras de alto rendimiento y redes de elevada velocidad, entre otros requerimientos. El país también aparece con baja puntuación en la implementación de redes 5G, en centros de datos certificados y en la existencia de servidores de Internet seguros. Entre los aspectos en los que destaca El Salvador, de acuerdo con el índice, es en la adopción de dispositivos tecnológicos, accesibilidad a dispositivos móviles y mejoras en el tráfico de Internet. En la región de América Latina, Chile, Brasil y Uruguay figuran como líderes en la preparación para adoptar la inteligencia artificial, mientras que Argentina, Colombia y México se encuentran en la categoría de adoptantes. Expertos señalan que si bien ha incrementado el desarrollo de talento humano especializado en inteligencia artificial en América Latina, aún hay fuga de fuerza de trabajo que no es retenido en la región. Por otro lado, han incrementado las publicaciones multidisciplinarias asociadas a la IA, donde cerca del 70% de la información se concentra en 10 disciplinas lideradas por Medicina Clínica. Este es un reporte de Fernando Morales.